¡Solo quiero un poco de pastel! ¡Solo quiero un poco de pastel! ¡Y a la mierda, no de más! ¡A la mierda, no de más! ¡Solo quiero un poco de pastel! En los servidores de la Sony, bueno, de último minuto parece que la Sony confirmó que parece que puede tomar dos días más en reparar el problema. Recuerden que esta noticia la estoy dando el viernes 22 de abril, así que si lo escuchan el sábado, si lo escucharon, no sé, otro día, bueno, para que estén atentos. Hoy día, viernes 22 de abril, Sony confirmó que parece que puede tomar dos días más para reparar el problema de la PlayStation Network. ¿Por qué? Porque no sabe aún cuál es el problema, o sea, recién le estaban buscando, o sea, no saben qué pasó. Y a todos aquellos gamers que están, este, jodiendo a la Sony, diciéndole, oye, que no nos dan updates, oye, que no sabemos qué pasa, bueno, consejo, por favor, ya no dejen de joder a la Sony, déjenlos trabajar, porque recuerden que ellos también están perdiendo dinero. Así que, les conviene ellos reparar lo más rápido posible el problema de los servidores, y, bueno, no estén diciendo, este, que, ay, que Sony debe darnos actualizaciones cada hora, no, no. Ok, ok, quieren que digan, a ver, Sony dice, hoy día, actualización de, hoy día viernes 22, no hemos reparado nada. No, pues, esperen, por favor, con paciencia, como les digo a todos los gamers, paciencia, por favor, no se desesperen. Bien, ya Sony, este, ya comunicó eso en su página web, parece que va a tomar dos días más, dos días más a partir del viernes 22, no saben aún cuál es el problema, así que, paciencia. Y, bueno, una cosita más también sobre el Anonymous, o es Anonymous, ese grupo de hackers, un dato que debemos saber todos, yo recién me enteré, y, bueno. Una cosa sobre el Anonymous es que, primero, es un grupo de hackers, que, la cual tiene un nombre muy revelante. ¿Qué significa eso? Que no tiene líder, no tiene, este, no sé, una base, un cuartel general, no tiene nada, así que cualquiera puede ser Anonymous gamers. La Sony PlayStation Network dio un mensaje el día de ayer diciendo que Anonymous no tuvo nada que ver, y unos integrantes de Anonymous dijeron lo mismo, que ellos no tenían nada que ver en el asunto, y que parece que fue alguien más que se hizo pasar por ellos, y que, bueno, sí, y que le echaron la culpa a los Anonymous. Bueno, una cosa les quiero decir gamers, Anonymous, como les dije hace un momento, no tiene líder, no tiene headcora, cualquiera puede ser. Así que, los mensajes que escucharon en YouTube sobre, supuestamente, de Anonymous, supuestamente de alguien que es de Anonymous, o tal vez de él, diciendo que no tienen nada que ver con la, con los ataques a la Sony, a los servidores. Bueno, después de oír tantos mensajes, después de leer esto, la verdad ya no sé creería. No sé si creer si fueron los Anonymous, o si lo fueron, o si no lo fueron, la verdad está muy difícil, pues. Porque cualquiera puede ser un Anonymous gamer, o sea, yo puedo crear un Facebook, o puedo crear una cuenta, o puedo hacer un video con una máscara de Anonymous, y decir, ¿sabes qué? Yo hackeé la PlayStation Network, gracias a mí, yo les jodí a todos ustedes, y un montón de tonterías más. Así que, lo de Anonymous, escúchenlo bien, está para creerlo sí, o creerlo no. Diferencia en el Anonymous, por ejemplo, con el GeoHot. GeoHot tuvo los juegos, y puso en video que sí hackeó la PlayStation 3, y se vio ahí. En cambio, en Anonymous, recuerden que ellos usan máscaras, o usan voces raras, bueno, y cualquiera lo puede hacer. Cualquiera, hasta el Hortman puede ponerse una máscara de Anonymous y decir que es Anonymous. Así que, lo de Anonymous está como a medio creer, tal vez fueron, tal vez sí, tal vez no. Y una cosita más también, y que de esto nos sirva la elección gamers. No es bueno bajar hack, no es bueno bajar esa porquería de los hackers, o si quieres modificar tu PlayStation 3, así tú digas que es tuyo. Ok, todo es tuyo, pero no alteres el software. Si quieres alterarlo, alterarlo para ti, pero no perjudiques a los demás, a los que estamos online. No lo perjudiques, porque como lo dijo el amigo Pelao. Bueno, el servidor de la PlayStation Network es como el agua, que una vez que alguien, por ejemplo, se baja un software, ya le echa veneno. Y de ese veneno que va al agua, todos la tomamos. Así que no, está muy mal, por favor, ya dejen de estar bajando. Cómo hackear, cómo modificar, ya déjenlo, por favor, ya. El mejor ejemplo ahorita, ¿qué nos está pasando ahora por hacer? Bueno, yo no hago esa basura, pero hay mucha gente que lo hace. No lo hagan, vean lo que ya estamos pagando ahora, ya. Estamos sin PlayStation Network, vamos de repente a tres días, dos días, bueno, dos días más de seguro irse a la Sony. Cuatro días más, no lo sabemos. Y, por favor, ya dejen ya, pues. Bueno, y esta información que les digo es de último minuto. Parece que dos días más, Sony no encuentra el problema. Anonymous está en el medio, tal vez fueron ellos, tal vez no fueron. Y, por favor, ya dejen de descargar piratería, pues ya saben lo que está pasando. Y Sony aún no encuentra el problema. Pues, normalmente, gamers, cuando hay un problema de Sony, y la cual pasó hace unos meses, y lo pueden ver en unos videos, en un video, colegué, sobre cosas raras que pasaron en el 2010, y pasó una cosa igual, acá en los Estados Unidos. No sé si habrá pasado en Europa, la cual nosotros, los gamers de Estados Unidos, no podíamos ingresar a la PlayStation Network por un día. Bueno, esto está pasando de nuevo, pero esto ya es muy grave, y aparece que van a ser de dos a tres días, o tal vez de dos a cuatro días. Así que, comenten qué opinan ustedes, creen que debe ser resuelto esto rápido, están en contra de los hackers, apoyan a los hackers, bueno. Dejen sus comentarios, esta información es de último minuto, gamers. Dos días más, lo voy a repetir de nuevo, porque no quiero que se me hueven, no quiero que me confundan, ni nada. Sony ya afirmó que parece que va a ser dos días más de este inconveniente. Dos días más sin PlayStation Network. No encuentran cualquier problema, no saben qué cosa es, y por un momento han puesto el aviso de mantenimiento, pues no quieren alarmar a la gente. Tercera cosita, no ponen actualizaciones de lo que pasa, porque aún no hay nada importante, quiere decir. O sea, no te van a decir, no hemos encontrado nada. Bueno, no, eso no te va a llegar. Apenas hay más actualizaciones, yo lo voy a poner rapidito, para que ustedes aprendan. Y lo cuarto, un consejo personal y de casi todos los gamers, ya dejen de bajar de peletería, por favor, dejen de estar bajando programas para hackear, ya déjenlo ya, joden a los demás, no jodas, no seas un jodido, y si jodes, jódete tú solo, no jodas a los demás. Un consejo de tu amigo Duxativa. Bueno gamers, yo ya me despido, y recuerden que Anonymous cualquiera puede ser integrante de ese grupito de hackers, cualquiera. Recuerden que es irrevelante, no tienen líder, no tienen cuartel general, no tienen nada. Así que cualquiera puede ser. No se dejen guiar por los mensajes que hay en YouTube sobre este grupito de hackers, pues no se sabe si son ellos, o como lo dije hace rato, o puede ser cualquiera. Hasta puede ser Horstmann de repente con una voz cambiada, y con una máscara de Anonymous. Bueno, yo espero que tenga más noticias gamers, se los voy a poner atentos, y bueno, gracias por escucharme, y qué opinan, por favor. Dejanos arriba si les gustó, comentarios, pasen el video a sus amigos, y bueno, me despido. Un pedido Duxativa, hasta luego. Y mira aquí, esta gente está adorando esa cosa. Al menos, creo que es gente. Suli. Claro. El dorado, el hombre de oro. Suli no era una ciudad de oro, era esto. Un ídolo de oro. Tío, ¿te imaginas lo que valdría esa cosa ahora? Mira esto, huellas. Apuesto a que los españoles lo arrastraron sobre troncos cortados. Creo que llegamos 400 años tarde a la fiesta. ¿El rastro está frío? Sí, eso parece. ¡Qué putada! A menos que... ¿A menos que qué? Vamos a seguir las huellas. Ah, aquí se terminan. Sí, parece que hubieran volado la pared trasera del templo. Sí, los españoles debieron de idear un atajo para sacar el tesoro. Estupendo. ¿Y ahora qué? Espera, Suli, ¿oyes eso? Esto sí que no se ve todos los días. Dios mío.